Parlamentarios de la Alianza Patriótica Hondureña presentaron al Congreso de ese país una iniciativa para que la justicia solamente pueda bloquear cuentas y bienes a personas vinculadas con narcotráfico, dejando de lado otros delitos como el de malversación de fondos públicos o lavado de activos que sí están previstos en el reglamento vigente. Los proponentes salgan que actualmente los tribunales ordenan la incautación de bienes a imputados que no cuentan con sentencias firmes, cuestión que consideran inconstitucional. Piden se elimine la subasta de los bienes incautados y proponen que los use el Estado, perdiéndose la posibilidad de recuperar el dinero defraudado. También solicitan que se deje expreso en el articulado que en caso de funcionarios públicos investigados se les prive sólo los bienes que se sospeche hayan sido adquiridos o derivados del periodo en el que estaba en funciones del cargo y sólo cuando se tenga sentencia firme y condenatoria. La iniciativa también busca resarcir daños a funcionarios y exfuncionarios que han venido siendo investigados y sin tener una decisión judicial les han sido incautados sus bienes.